Con este tutorial quiero complementar la solución para el fallo Backsystem Config Info que se presenta con mucha frecuencia en Windows 10 con pantalla azul y Windows 11 con pantalla negra. En mi canal hay dos videos con los que muchos de los visitantes del canal han recuperado sus computadoras. Recomiendo crear puntos de restauración con alguna frecuencia ya sea por configuración automática o manualmente para recuperar el ordenador cuando haya una emergencia. Los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que YouTube les avise cada que publique un nuevo tutorial. Si estás suscrito al canal, dar click en la campanita y luego presionar en todas. Su apoyo es muy importante para continuar subiendo este tipo de contenido. Debido a actualizaciones y en la mayoría de los casos, cuando movemos la configuración de núcleos y cantidad de memoria en Windows 10, se presenta el fallo visualizándose esta pantalla donde vemos reiniciar equipo y opciones avanzadas. En algunas ocasiones puede aparecer cancelar en vez de opciones avanzadas. En este caso presionaríamos en cancelar y saldría opciones avanzadas. Antes de continuar explicaré cómo ingresar a opciones avanzadas en caso que no aparezca esta opción. Con el PC apagado presionamos encendido. Apenas salga el logo del fabricante del equipo presionamos y dejamos presionada la tecla de encendido hasta que se apague la computadora. Presionamos de nuevo encendido. Repetir el mismo procedimiento varias veces de forma continua hasta lograrlo. Si con este procedimiento no se ingresa, tendrás que hacerlo con el DVD instalador. Presionamos en opciones avanzadas. Continuaremos pulsando en solucionar problemas. Después en opciones avanzadas y por último en símbolo del sistema o CMD. Si te sale esta opción y no recuerdas haber creado contraseña, señalar usuario, luego presionar en siguiente sin colocar contraseña. Escribimos el comando bootrec espacio barra inclinada FIS MBR. Este comando reconstruye el sector maestro del arranque. Presionar ENTER. Debe aparecer que la operación se completó correctamente. Escribimos el comando bootrec espacio barra inclinada FIS MBR. Este comando escribe un nuevo sector de arranque en la partición. Presionamos ENTER. Si aparece que el acceso fue denegado, escribimos la siguiente orden. bootrec espacio barra inclinada NT60 espacio SIS. Este comando actualiza el sector de arranque. Presionar ENTER. Debe aparecer que la actualización de archivos de arranque se completó correctamente. Copiar de nuevo la orden bootrec espacio barra inclinada FIS MBR. Presionar ENTER. Y presionamos ENTER. Aparecerá que la operación se completó correctamente. Continuamos escribiendo la orden bootrec espacio barra inclinada REWILL BCD. Este comando repara el registro maestro de arranque MBR. Y reconstruye la secuencia de inicio. Presionar ENTER. Nos dice que la instalación de Windows fue examinada y que se completó correctamente. En la mayoría de los ordenadores se visualizará como aparece en esta imagen donde nos preguntan si deseamos agregar la instalación a la lista de arranque. Para ello es necesario confirmar que sí. Escribimos S. Si está en inglés escribimos Y. Presionamos ENTER. Esperamos que termine de ejecutar la operación. Debe salir el aviso que la operación se completó correctamente. Por último copiamos EXEC para salir del símbolo del sistema. Luego regresamos a Windows presionando en CONTINUAR. De continuar el error haremos restauración del sistema. Para ello presionar en opciones avanzadas. Después en restaurar sistema. Nos llevará al menú de restauración. Presionar en Siguiente. Luego buscamos la fecha que vamos a restaurar. En mi caso tengo varias opciones. Escogeré una de ellas. Y pulsamos en Siguiente. Después en confirmar los discos que se restaurarán. Presionamos en Siguiente. Luego en finalizar. Y por último presionamos en Siguiente. Si continúa con el fallo tocará restablecer la PC. Para ello presionar en solucionar problemas. Y pulsamos en restablecer este equipo. Aparece dos opciones. MANTENER MIS ARCHIVOS Y QUITAR TODO. Es recomendable usar la primera opción. Mientras con la primera se conservarán los archivos personales. Con la segunda se borrará todo. Pulsar MANTENER MIS ARCHIVOS. Acá se visualiza descargar de la nube o reinstalación local. Pulsar RESTAURACION LOCAL. Si tenemos el DVD, la USB de instalación o un backup en el disco. Espero que este video sea de mucha utilidad. Para reparar fallos de pantalla azul. O pantalla de la muerte muy comunes en Windows. Si tienes alguna duda, escríbelo en los comentarios. Hasta el próximo video. MANTENER MIS ARCHIVOS. MANTENER MIS ARCHIVOS.